hola cómo están miren ahorita ya nos vamos con la niña el y ya nos vamos para el mercado nocturno así que acompáñenos que ya nos va a dejar vamos a cerrar el portón un poquito aquí está la niña el y la primera que está su vida ahorita nos vamos este mercado nocturno vean ya él se queda antes de llegar a las carboneras aquí por donde está ahí está ese es el mercadito mi niña chula que nos ayuda bastante en la noche íbamos saliendo de la colonia luz aquí en la 45 pero nos da chance ésta siempre nos ha preguntado cuál es de la 45 venia sur y ese es la venta de partes de carros que siempre les hemos invitado estamos a la par de esa venta de partes de carros por aquí vamos por el cementerio de la de romes acá y es el salvador y vamos por la colonia cucumacayán mire mi corazón ya lo vamos a incorporar a la calle gerardo barrio mire que nos queda tan céntrico este mercado que cualquier olvido mi corajoncito ya no uno ya no es ya no busca la tiendona el fondo amarillo esta es la calle llamada en los dos barrios también la colonia así que si se llama es bien es bastante conocida mamá esta colonia es como el hoyo yo no sabía por qué pero supuestamente toda esta zona de por ahí es para abajo sabes como como es como allá por la roma que hay un lugar así que es como una comunidad que está para abajo nos vamos a ir allá donde la para ir a rebuscarnos con la hoja lo podría dejar aquí también mire mi corajoncito esta es la calle que yo siempre tomo para venir aquí al mercado central mire que estoy cerca está cerca de mi casa vea a 15 minutos cuando no hay tráfico lo más 15 minutos no porque 10 minutos mire este carro viene aquí en sentido contrario viene mi niña chula venía un muchacho en sentido contrario mire no tienen cuidado y uno tiene mejor si aparta uno hijitas lindas pero aquí ya vamos llegando al mercado central donde yo compro todos los días ya al otro lado está el mercado nocturno nocturno casi por el centro interior los industrios aquí voy a buscar maíz pero ahorita me voy a parquear adelante mi corajoncito vamos a ir a buscar maíz porque ya no tengo harina de maíz tostado y vamos a aprovechar en comprarlo ya que andamos aquí en el nocturno está abierto este puesto todo el mercado ahora lo abren en la noche ya lo están abriendo en la noche y aquí vamos a buscar la hoja que le hace falta la niña él para los tamales y no saben lo que nos acaba de pasar vamos a movernos por allá porque viene el carro de ese lado contálenle que fue lo que nos pasó mi niña chula he estudiado a chorro hijitas lindas y de aflicción porque fui a dejar el maíz allá al carro y la cosa que la llave hijitas lindas la puse ahí en el baúl y yo me acuerdo que la puse en el baúl hijitas lindas y miren mi niña chula y grabamos un reel con el baúl abierto y la llave ahí en el hilo cierro hijitas lindas pero miren no sentí como es que saqué la llave no sentí o sea que según yo la había dejado adentro pero aquí la tenía miren mis niñas lindas en la cesta ya no hayaba que hacer ya no hayaba que hacer porque ya es noche quién me va a sacar la llave dentro del carro hijitas lindas pero mire que si estas son las aflicciones de la niña Eli mis niñas lindas estas son las aflicciones y los olvidos de la niña Eli así que aquí andamos en el nocturno ando buscando la hoja porque me va a hacer falta para los tamales entonces mis niñas chulas ando buscando hojas son cositas niñas son cositas que pasan en la vida del emprendedor si es este es el parqueo El Triunfo estuvo cerrado mucho tiempo miren hoy ya está habilitado para todos los que quieran venir a este parqueo está bien bonito bien aseado antes lodo batía mojitas lindas en ese parqueo hoy no está bien bonito bien arregladito y ya lo abrieron medicina ya van a ser las 9 de la noche miren como está el mercado central y el mercado nocturno desde allá arriba comienzo siempre les he dicho de que están cerca de las carboneras que están de este lado y el mercado está ahí arriba vamos a buscar hoja para los tamales vamos a buscar hoja para los tamales a veces yo he visto que los sábados se pone lleno ya que si como que la mente ya lleva para la semana y a sábado y aquí está el cementerio de los ilustres de este lado y también están las canterías aquí donde se podría decir que comienza el mercado nocturno pero parece que todo el mercado central algunas partes lo mantienen abierto en la noche también el mercado central y a sábado y a sábado todo el mercado central y там la casa la cámara y pues la cárde ¿Qué pasa? ¿Demé, verdad? Bien. ¿Para ahora no le prometo? Está más difícil. Está más difícil. ¿Está más difícil? ¿Está más difícil? Sí, es hecho. Ahí vea. Eso me lo va a hacer. Seguimos aquí en el mercado nocturno. Llevamos la hoja de este lado. Y vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Ahorita vamos a ir a buscar yuca. Porque voy a hacer sopa de pata. Para que vieran la hoja, ya la enseñamos. Ahora la voy a llevar yo. Quería que la vieran primero. Seguimos, seguimos en el mercado nocturno. A mí siempre se me olvida cómo se llama esta calle. Del mercado nocturno. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Cómo se llama? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Es una calle. Pero exactamente ahí está el cementerio de los Ilustres. Y de este lado están las llanterías. Están buscando yuca. en la casa. No, no, no. No, no. A ver cómo tiene la mano. Una de las, las dos, las tres, las cuatro... ¿Qué es lo que ya compramos niña? Miren mi niña linda, llevo la yuca aquí para el sopón de pata que va a haber el lunes y llevo hoja también ya para los tamales de mañana que no me va a alcanzar llevo cilantro porque como doy también cebollita con cilantro y también doy zanahoria con jalapeño para el sopón de pata para el lunes, así es que ya me vine ya ahorita en la noche a comprar así es que ya vamos para la casa mis niñas lindas y les agradezco por estar conmigo ay mi niña linda, Dios me la bendiga buenos días así es que aquí estamos niñitas lindas en el mercado nocturno este mercado nos ayuda mucho, mis niñas lindas, ya no vamos hasta allá, la tiendona, mire que esta bonito y hay de todo lo que uno quiera y fresquecito niñas lindas como se ve aquí la variedad de todo mire ayote, cebolla, pepino así es que estoy contenta porque digo yo, mi niña chula que aquí está todo fresco entonces ya nos vamos para el carro ahorita ¿está mi niña chula? ¿También dólar?